En nuestro país suele suceder que hay fallos y que hay dictámenes o que una corte o un juez juzga algo y da una sentencia. Sin embargo, estas no se cumplen. Y yo creo que todo el mundo conoce más de algún ejemplo de aquello. En relación a eso, yo creo que es una obligación nuestra dentro de nuestra actividad parlamentaria fiscalizadora el controlar que aquellas cosas que hemos fiscalizado se lleven a efecto y que realmente terminen. Recordarán ustedes una fiscalización a la ejecución de un proyecto con fondos del gobierno regional en el que se adquirieron varios carros bomba para los bomberos de la segunda región de Antofagasta y que esos carros llegaron malos, no funcionaron o estaban con desperfecto o se entregó la mitad del material. Bueno, esa investigación de Contraloría confirmó lo denunciado y dictaminó al gobierno regional que tenía que cautelar que la empresa cumpliera con el contrato y además dictó un par de sumarios y además de eso pidió un juicio de cuentas sobre varios millones de pesos que tenían que ser devueltos. Respecto de eso, al hacer el seguimiento nos damos cuenta que todavía hay algunos carros que están abandonados como el de la quinta compañía que está abandonado en un patio de la empresa proveedora sin todavía ser entregado a bomberos en circunstancia que este proyecto partió el 2012. Los fallos son ya bastante antiguos, las garantías están más que vencidas y por lo tanto el gobierno regional tiene que hacerse cargo de responder porque hoy día los bomberos no tienen carro, tampoco pueden postular a otros proyectos de inversión porque ya se les entregó este y eso hace muy difícil el cumplir con las tareas importantísimas que desarrolla este voluntariado.